La orden del árbitro, a Ceballo, Ceballo, de Rivera, al rebote, le quedó Sequeira. Muy bien por el 1, eh. La orden del árbitro, a Ceballo, a Ceballo, a Ceballo, a Ceballo, a Ceballo, a Ceballo. Mete en agua el pan, sigue Facundo Fernández, ya jugó para Ramón Fernández. A ver con esta, Ramón la pica, muy bien para Bacaría, y lo grito Bacaría. Enorme respuesta, fenomenal reacción de Jorge de Oliveira, para que no sea gol de defensa. Se levanta el público de Varela, el centro de Celasco, viene para Bacaría, ganó Bacaría. Lo repite, de Oliveira, fenomenal con sus piernas, evita el empate. La orden del árbitro, viene para Bacaría, ganó 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 Bacaría, Cause I got the pills Oresca, retrocede con Gerato, uy mirá como se complicó, son 3 contra 1 y esto termina en gol de Santelmo La pelota vino para Rodríguez, por allí lo tiene, por allí lo tiene, se ve el tapo de Oliveira Tapo de Oliveira el gol que erró Santelmo, lo caro que puede pagar esto el conjunto de cineros que contra tuvo el candombero Rizos y pasaba Rodríguez, pasó y llegó Sever, estupendo de Oliveira, que tuvo un par de atajadas sensacionales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira Gómez, mira Gómez, mira Gómez, mira Gómez! ¡De Oliveira! ¡No lo pueden creer eh! ¡En la pantalla gigante no lo pueden creer! ¡Se lo pierde otra vez Morón en el final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!